Música Explícame tu dibujo Ya lo sabe todo el mundo ¿De qué significa? Estaría abriendo billetes ¿Y ese eres tú? ¿Ese eres tú? Y yo le puse esto a Ricky Este también es un parque ¿Dónde? Miren esto Deja que me enseñes su parque ¿Dónde está el parque? ¿Y ese qué es? Un bendito lo que está Pero ese de los billetes está bien A ver tú Ricky mientes ¿A qué tal el parque? Hizo un parque Pero el sol tiene una boca muy grande Hey a mí me copió Porque yo fui el primero Que le puse boca al sol ¿Verdad? Sí Mamá Esto es oro Esto es oro En una mesa Ay ¿Y le puso ojos de oro? Me estoy quemando Y aquí están los árboles Hice Hice una plasma con su control Y una Xbox Y dice Vamos hijo Vamos al futuro Sí papá pelón Y aquí dice No mames wey Una plasma No ma ¿A quién pendejo se le ocurrió? Pues a Ricky No, que estuviera bien chida Le Richard sí me gustó Porque hay oro en la mesa Y luego llueve billetes Estuvo chido Estuvo chido De todos Le Ricky dice muchas groserías Tiene uno del vampiro Gordo Ese es el vampiro canadiense Vampiro gordo Así que afuera Si fuera un vampiro Me comía a los niños No lo terminé ¿Tienes? No sé No creo que él se lleva al primer lugar Se lleva al primer lugar Porque llueven billetes Y también hay oro Amigo Miren Y aparte hay oro Para todos Mamá Yo estaba con su cosa Y mi ala Me lo revisó Y se río ¿Quién es ese? Parece Uno que estaba en mi libro Parece este El del billete Algo así Es el de este El profe me lo Me lo Donostiano Carranza Algo así Y el profe ¿Qué hizo? El profe me lo revisó